Muchas gracias, muy buenos días con todos y con todas, un breve resumen de esta formada de trabajo, de esta mañana de trabajo con la mesa de justicia, de los temas que hemos analizado el día de hoy. Hemos empezado analizando el modelo de gestión de la defensa pública, un análisis bastante detallado que agradecemos al señor defensor público de haber compartido con la mesa de justicia y algunas estadísticas importantes de su trabajo. Tenemos una reunión adicional con el señor defensor público sobre el tema para conjuntamente establecer un poco el tema de la distribución de defensores a nivel nacional. Pero también algo muy importante sobre este tema que surgió en la mesa de justicia y que lo hemos compartido con el señor defensor público y acordado una campaña nacional de difusión hacia la ciudadanía de que el servicio que presta la defensa pública es absolutamente gratuito y que no hay ningún funcionario, ningún defensor público que debe pedir para absolutamente nada, ningún valor a los ciudadanos y ciudadanas que se acercan a la defensoría pública para recibir la atención gratuita. La defensa pública es una creación de la constitución ecuatoriana que establece un derecho para garantizar el debido proceso en materia penal y en temas sociales, de interés social, temas de alimentos, temas de familia, temas laborales, puede haber un abogado gratuito para las personas que no pueden pagar su abogado, es un requisito también social, este servicio para las personas que no pueden pagar su abogado. Y resulta realmente muy preocupante, hemos tenido algunas denuncias, no muchas, pero llaman la atención ya de que haya denuncias de ciudadanos que mencionan que hay defensores públicos que les han solicitado ciertos valores para su trabajo. No es la generalidad, por supuesto, son las excepciones, pero aquí luchamos contra todos estos posibles aspectos de corrupción que puedan presentarse. Así que aunque sea la excepción, estamos levantando toda la información para actuar con todo el rigor de la ley contra esos malos funcionarios. Y sobre todo la ciudadanía que conozca, porque a veces a veces no se tiene completamente claro ese concepto, la defensa pública es absolutamente gratuita. No se trata de abogados a bajo costo, no son abogados con un costo menor a otros, no. Son abogados públicos y que por lo tanto es absolutamente gratuito el servicio de la defensa pública. Es cierto que la defensa pública, el señor defensor ha dispuesto que existan anuncios en esas dependencias de la defensa pública que ya le advierten al usuario de que el servicio es completamente gratuito, pero adicionalmente a aquello a través de los medios de comunicación y de una campaña pública, haremos más difusión para que los ciudadanos conozcan que el servicio de la defensa pública es absolutamente gratuito. Eso es un punto que tratamos en la mañana. El siguiente punto que también analizamos fue analizar algunas estadísticas sobre el desempeño judicial en los delitos contra la propiedad, específicamente del delito de robo y de hurto, donde encontramos realmente estadísticas muy alentadoras en función también de la aplicación del juicio directo que es una de las innovaciones del Código Orgánico Integral Penal. El COID estableció el procedimiento directo como un mecanismo de lucha eficiente contra la impunidad en delitos sancionados con menos de cinco años, flagrantes y que en muchas ocasiones terminaban en la impunidad, algunos de ellos porque iban a un proceso ordinario o más largo ante un tribunal penal, cuando ahora garantizando el debido proceso, la misma defensa pública con su presencia y un juicio más ágil con todas las evidencias, se llega a un nivel de desempeño muy alto en este tipo de delitos flagrantes. Se tiene en los delitos que se cometieron entre agosto de 2014 y febrero de 2016, sentencias condenatorias de un 83% de estos delitos, es decir, 5.094 casos. En 17% de casos ha habido una ratificación de inocencia, los porcentajes son porcentajes muy normales, bastante saludables de un sistema judicial que funciona bajo el debido proceso pero también con mucha eficiencia. En el delito de hurto tenemos 1.045 casos en el mismo periodo que corresponden a 81% de sentencias condenatorias y 19% de ratificaciones de inocencia. En cuanto a la productividad de los tribunales de Guayas hemos compartido esta información con los miembros de la mesa de justicia y un tema que resulta realmente muy positivo de reafirmar es que en general en los tribunales penales del país hay un aumento importante de su productividad. También es cierto que ha disminuido la demanda o ingreso de causas a los tribunales penales producto de lo que mencionaba hace un instante, de que a través del procedimiento directo muchas de estas causas terminan ya a nivel del juez de garantías penales y sólo va a tribunal penal aquellos delitos que se sancionan con más de 5 años de privación de libertad, es decir, delitos más complejos a veces en su investigación y de sanciones mucho más fuertes y que merecen el trabajo de los tribunales penales. Sobre este punto también hemos acordado con el Ministerio del Interior tener una reunión de trabajo adicional y definir una metodología de seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las órdenes de detención para el comparecimiento a juicio de los procesados que no se han presentado a juicio, que no tienen orden de prisión, que están defendidos en libertad pero que no se han presentado a la audiencia de juzgamiento. Entonces ahí en los tribunales penales se identificó la necesidad de establecer un mecanismo de seguimiento a las órdenes de detención que se emanan para que en la siguiente audiencia ese procesado que se encuentra en libertad sí comparezca a través de la fuerza pública como lo establece la ley. Igualmente para la ejecución de las órdenes de prisión que se encuentran emitidas por los tribunales penales tendremos un mecanismo de coordinación con el Ministerio del Interior. Y sobre el tema de eficiencia judicial también analizamos en la Mesa de Justicia unos datos que también resultan en este caso muy positivos sobre los resultados de la invención pública en la reforma judicial de nuestro país. El equipo de análisis económico ha resumido en esta lámina cuatro aspectos de mayor eficiencia judicial y el ahorro público que esto ha significado producto de la puesta en marcha de estos proyectos. En primer lugar, la aplicación de los procedimientos directos y abreviados en materia penal ha significado un ahorro público de 107 millones de dólares desde la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, justamente porque una carga procesal de en promedio del 40% a nivel nacional ya no tiene que ir hasta un procedimiento ordinario, hasta los tribunales penales en procedimientos mucho más largos, sino que en el lapso de 10 o 25 días son sentenciados bajo el debido proceso a través de lo denominado procedimiento directo. Fundamentalmente a través también de la aplicación de la metodología establecida en las unidades de flagrancia, de tal manera que esta metodología de las unidades de flagrancia, el modelo de unidades de flagrancia junto a la reforma legal del COI, ha significado un ahorro de 107 millones de dólares. La validez legal que las nuevas normas dan a la grabación de audiencias y al acta resumen, ha significado también en el aspecto procesal un ahorro de 7 millones de dólares, porque tenemos procedimientos más eficientes, más rápidos y los tiempos de los funcionarios destinados a un trabajo más efectivo y más eficiente. Aquí hay muchas horas de trabajo de los funcionarios que ahora se destinan a trabajo eficiente de atención al público, de preparación de causas, de agendamiento de causas y ya no de transcripción de actas completas, sino que se transcribe solamente un acta resumen y la grabación, el sistema de grabación permite justamente un gran ahorro de tiempo de los funcionarios. Dismitución de audiencias fallidas. Si se mantenían solamente el porcentaje del 32% del año 2012 de audiencias fallidas, si eso se hubiese mantenido en el año 2015, donde solo falló menos del 4%, no el 32%, con esa metodología de trabajo, se ha evitado que fallen 35 mil audiencias. Evitar que fallen 35 mil audiencias también significa un ahorro de 12 millones de dólares en mayor eficiencia del sistema de justicia. Audiencias mediante videoconferencia, que evitan el traslado de los detenidos. Esto ha significado solamente a nivel de traslado de detenidos por el uso de videoaudiencias, 1.6 millones de dólares en ahorro público, en lo que significaban operativos de altísima seguridad para trasladar a detenidos de máxima seguridad o de mediana seguridad. Funcionamiento del sistema de mediación. En el año 2015 se resolvieron alrededor de 28 mil casos de mediación a través de acuerdos, por lo tanto esos 28 mil casos ya no se convirtieron en juicios. Tramitar esos 28 mil juicios hubiera significado la necesidad de invertir 9 millones de dólares en tiempo de funcionarios, en funcionamiento del sistema de salas, de audiencias, de papel, de recursos. Si la mediación ha permitido un ahorro de 9 millones de dólares, ya descontando el valor que significa el funcionamiento del sistema de mediación. Todo esto, estos pocos ejemplos realmente de todo lo que ha significado la inversión pública en nuestro país, en materia de justicia, ha significado un ahorro estimado en 138.3 millones de dólares en el funcionamiento del sistema de justicia con una mayor cobertura, porque compartíamos con la mesa de justicia también estos datos. En la barra azul ustedes encuentran el presupuesto de la función judicial, que desde el año 2012 básicamente es un presupuesto alrededor de 490 millones de dólares. ese presupuesto es un presupuesto comparable entre sí y lo que vemos, producto de los nuevos modelos de gestión, las infraestructuras, el número de jueces, las metodologías de evaluación, que hemos básicamente triplicado, con el mismo presupuesto se ha triplicado la productividad judicial. Esto ha significado también una disminución importante de lo que significa el costo de mitigación en nuestro país, el costo de procesamiento de un juicio. En el año 2012, con una productividad de 350 mil causas y una inversión de 481 millones de dólares en el funcionamiento del sistema, el costo de un proceso judicial era de 1.356 dólares. Hoy por hoy, con una mayor productividad, prácticamente con el mismo presupuesto, tenemos una disminución de costo a 578 dólares, el costo de procesamiento de un trámite judicial, de un juicio, de un proceso judicial promedio de todas las materias incluidas. Y la productividad se ha básicamente triplicado, se ha pasado de 354 mil causas a 851 mil causas en un año comparable. Entonces, esto también ha significado demostrar que tenemos, con los mismos presupuestos, una mayor cobertura judicial y un costo menor en cuanto a lo que significa el costo de mitigación en el Ecuador, costo público, de lo que significa atender un conflicto social, atender una causa, atender un juicio. Así que eso también es uno de los temas que hemos analizado y que seguiremos profundizando, porque aquí hemos, básicamente, analizado cinco aspectos de la reforma y hay aspectos adicionales que demuestran un ahorro público importante. Para poder atender 851 mil causas en este año, hubiera sido necesaria una inversión millonaria, aún mayor, si se hubiesen mantenido modelos de gestión ineficientes del pasado, que significaban costos de 1.356 dólares. Dicho esto, pues también atenderíamos a quien estude la prensa. Entonces, continuamos en este momento con Javier Ortega, de Día de Comercio. Sí, doctor Jal, y bueno, los integrantes de la mesa de justicia, muy buenos días. Mi pregunta va relacionada sobre lo que ocurrió la semana pasada, el día jueves, concretamente que usted mencionó algo sobre las boletas de captura. Quisiera que algo nos pudiera detallar un poco en qué consiste, no sé si en esta mesa de justicia que tuvieron esta reunión, ya hablaron de los procedimientos. Usted decía que en Pichinche y en Guayas hay al menos 172 y 349 boletas de captura que no han sido ejecutadas y cuestionan pues a la policía que no logra detener a los procesados. Y quisiera que me preciase también, si son de tipo penal o también de tránsito, estas personas que están siendo buscadas por la policía. Sí, justamente la mesa de justicia es un espacio idóneo y óptimo para la coordinación entre las diferentes instituciones del Estado y todos estamos con el mismo y único objetivo de luchar eficazmente contra la intimidad. Así que justamente de la reunión que tuvimos con los tribunales penales en la ciudad de Guayaquil, el día de hoy hemos compartido esa información con el Ministerio del Interior, relacionada con un excelente desempeño de los tribunales penales, pero que justamente con ese gran desempeño decíamos podríamos estar completamente al día, pero hay 350 casos de entre 1.500 que se han resuelto por supuesto en un año, pero es una cifra muy fuerte, podríamos también estar al día en esos procesos con la capacidad instalada que tenemos hoy por hoy en los tribunales penales. La respuesta es, claro, en Ecuador no tenemos juzgamiento en ausencia. Si en Ecuador tuvieramos juzgamiento en ausencia, los tribunales penales podrían sancionar y sentenciar a esas personas que no se han presentado a juicio, tengan o no órdenes de prisión, porque están obligados a presentar a juicio. Pero se suspende el proceso porque no hay juzgamiento en ausencia. La respuesta a aquello es una orden de detención para que en la siguiente audiencia puedan presentarse a juicio. Esa información la hemos parado al Ministerio del Interior para que se tomen las medidas pertinentes y puedan darse las prioridades adecuadas en la detención de estas personas. Tendremos una reunión adicional de coordinación en esta misma semana, hemos acordado esto con el señor Luis Enmito y el señor Ministro del Interior, para que pongamos una metodología de seguimiento a esas órdenes de prisión y con las prioridades que los recursos permitan tener un énfasis en la detención de personas. Se ha mejorado mucho en los temas de delitos contra las personas, porque el Ministerio del Interior ha puesto en marcha un sistema prioritario de búsqueda, identificación y búsqueda de los posibles responsables de los delitos contra las personas. Igualmente necesitamos mecanismos similares para delitos contra los delitos sexuales, delitos contra la propiedad y otros delitos, es específicamente en materia penal. Tenemos otra cifra en materia de tránsito que también ya la hemos transmitido en su momento al Ministerio del Interior. Continuamos con Javier Ceballos de Ecuador TV. Ministros, buenos días, autoridades, buenos días. Mi pregunta va a elegir a la doctora Diego Fuentes. De los datos que ustedes acumularon hace pocos instantes respecto al tema de búsqueda y propiedad, ¿Qué lectura tienen ustedes? Estos índices han bajado, se han mantenido, han aumentado. ¿Cuál es un poco el comportamiento de la ciudadanía víctima de estos delitos? ¿Está denunciando más? ¿Se calla? ¿Cuál es la confianza que tiene el sistema judicial? Gracias, don Luis. Buenos días. Gracias a la justicia, a los ministros y a ustedes medios de comunicación. En realidad hoy hemos cruzado varias informaciones con el Consejo. Hemos visto justamente el nivel de respuesta que tiene la parte judicial y nosotros también estamos haciendo una comparación con los índices. En lo que va del año hasta estos días de febrero tenemos una reducción de aproximadamente el 17% en lo que corresponde a delitos contra la propiedad. Y justamente nosotros también hacemos un acompañamiento de esta medición que radica en la capacidad de denuncia que tienen las personas, pero también en una encuesta de victimización que nos permite cotejar si es que existe una cifra negra. En ese sentido, nosotros podemos afirmar que existe una reducción y sobre todo también estamos conscientes de algunas contualizaciones legales que tendremos que hacer o reformas que se darán, algunos días se plantean con la mesa de justicia y también con el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos para poder seguir modulando la interrelación que tenemos con los actores del sector justicia. Pero en todo caso, la lectura que nosotros tenemos es que existe una reducción sustancial del 17%. Hemos dicho en las ruedas de prensa que nos corresponde a nosotros que también hemos creado una subdirección específica para combatir el delito de robo a personas, de robo a domicilios y justamente estamos en esa articulación en estos días para cruzar esa información y comenzar a abordar de manera mucho más integral lo que corresponde a robo a personas. Continuamos con Enrique Cibas de TZ Televisión. Buenos días. Señor Presidente, respecto al Tribunal Contencioso Administrativo, ¿cuántas causas se hayan represadas en el Tribunal Contencioso Administrativo? Uno y dos, por favor. ¿Por qué renunció la señora doctora Andrea Bravo en el mes de noviembre? Buenos días. A ver, en el Tribunal Contencioso Administrativo de Pichincha, ¿en nivel nacional? Sí, sí, por favor. Había seis jueces. Era el tribunal que más tenía. Había solo seis jueces. En el año 2014, esa cifra cambió. Había solo de seis jueces a 18 jueces. Entonces hemos triplicado la presencia judicial en una materia tan importante como la contencioso administrativa. Eso ya ha significado, no solo una triplicación, sino multiplicar por seis la productividad de esas unidades judiciales. Tenemos una mayor productividad, pero sin duda la herencia en una materia de contencioso administrativo parecería abandonada casi de manera expresa, intencional, que significa la mitigación contra el Estado. Nosotros recibimos un sistema con seis jueces, en Pichincha, que era el tribunal que más tenía. Ahora ha aumentado tremendamente la productividad de los tribunales de contencioso administrativo, precisamente el equipo me está buscando ya las cifras, y es posible que encontremos todavía un nivel de retención no deseado. Por supuesto, no se ha resuelto todo. Más o menos, además, con la contencioso administrativo tenemos un procedimiento judicial tremendamente engorroso. Lo hice juntado a todo, pero ya parecía extensamente hecho. Pocos jueces, pésima infraestructura, y el procedimiento judicial más engorroso. Ya una parte del tema lo hemos resuelto. Tenemos bastantes más jueces, tenemos metodologías de evaluación, ha aumentado mucho la productividad. La solución estructural al tema contencioso administrativo es el procedimiento oral, que ahora entra en funcionamiento y en aplicación en el mes de mayo. Porque ahí sí vamos a liberar al procedimiento contencioso administrativo y una serie de tramitología para que se vayan diseñadas para que no avancen los procesos. Pero que ahora se han superado en mucho, producto de una mayor agilidad, mayor evaluación, mayor cantidad de jueces, pero la solución aún más fuerte vendrá con el sistema procesal oral que entra en aplicación. Y la economista Andrea Bravo, si no ha dado a luz ya, deberá estar dando a luz en las próximas semanas. Andrea, felicidad, no me han avisado para felicitar. Entonces, su renuncia, porque su segundo hijo, pequeñito, y decidió presentar la renuncia a una extraordinaria funcionaria. La carga, profesor, es de 3.800 causas a nivel de todos los tribunales. Continuamos con la última pregunta. Patricio González, del Perédico Público. Señor Presidente, buenos días, buenos días, autoridades. Señor Presidente, quería consultarle cómo avanza el proceso de implementación de los procesos de garantías financieras y también el caso tiene el expediente electrónico. Bien, a ver, sobre este tema, una calificación conceptual. Todos los jueces pueden ser multicompetentes. Y un día lo analizábamos en la mesa de justicia. Una cosa es la especialidad y otra cosa es la exclusividad. Entonces, un juez que va a tomar una materia tiene que estar especializado en esa materia, tiene que estar capacitado en esa materia. Pero no quiere decir que es un juez exclusivo de esa materia. Porque si fuese así, en todos los cantones del país tendríamos que tener juez de inclinato, juez de garantías, juez penal, juez civil, juez laboral, etcétera, juez de familia. Y eso no hay presupuesto en ningún país que lo pueda soportar. Lo que se hace es, en función de la demanda del servicio, ofrecer un servicio específico. Por eso tenemos los jueces multicompetentes. Porque también, si es que tenemos jueces de todas las materias en todos los cantones, habría jueces que tuvieran 10 causas al año. O ninguna, eventualmente. Entonces, eso no justificaría el pago de un sueldo ni un gasto público para un juez que va a tener dos o tres causas al año. Por esa razón, tenemos jueces también multicompetentes, unidades judiciales multicompetentes. Dentro de esa multicompetencia están los jueces de garantías penitenciarias que se encuentra entregar esa competencia a los jueces de garantías penales. Entonces, los jueces de garantías penales son competentes para tomar la materia de garantías penitenciarias en los jueces de garantías penales que están en las cabeceras cantonales del lugar donde se encuentre un centro de rehabilitación social. Porque también ustedes entenderán que si no tenemos centro de rehabilitación social en un cantón, ¿para qué tendríamos un juez de garantías penitenciarias ahí? Entonces, donde sí hay, hace falta, pero en función de la carga procesal, lo que hemos definido y de un buen uso de recursos es que los jueces de garantías penales estén especializados también en garantías penitenciarias y está cubierto de ese servicio. Tenemos una pregunta adicional de Marietta, campaña de Diego Expreso. Buenos días, dos preguntas, una para el doctor y otra para el viceministro, por favor. Quisiera saber en el tema de la mesa de justicia si ustedes tienen cifras de las reuniones que han tenido, los temas que han abordado, así como una estadística, un balance del trabajo que ha hecho la mesa de justicia desde cuando han empezado las reuniones, de esta para el doctor y la otra para el señor viceministro, por favor. La semana anterior el doctor había hablado de los resultados poco eficientes de la brigada de capturadores, él decía que no había un trabajo ágil si se quiere decir de los capturadores que había no me acuerdo los equipamientos de algo y había quejas de la gente que decía que los policías como que están esperando ir a las casas de los señores a los que tienen que detenerles y no les encuentran y no se ha hecho el trabajo y que me gustaría saber cómo se puede fortalecer ese trabajo de lo que sea fijado el doctor por favor. Bien, sobre la primera pregunta Marietta, todos los meses que nos reunimos lo primero que hacemos también es evaluar el avance de los temas tratados en la sesión anterior, es decir, los temas no se tratan y se los dejan en el aire sino que les damos un seguimiento a todos los temas. Yo podría decir que todos los temas que hemos venido tratando mes a mes en la mesa de justicia han tenido una consecuencia y un resultado específico. Si pongo un ejemplo, hablamos inicialmente del contenido de las partes policiales, se trató de una mesa de justicia no se quedó el tema ahí, sino que finalmente llegamos a la parte policial web, lo cual ya es una realidad. Otro ejemplo simplemente para ilustrar, hablamos de que antes pasaban siete, ocho días para que la liberación de una persona se produzca una vez emitida su orden de libertad y hoy lo hacemos dentro de cuatro o ocho horas. Entonces también hay unos efectos muy específicos del trabajo de la mesa de justicia. No abundan ejemplos porque cada semana, cada mes tenemos tres o cuatro temas y todos vamos dando el seguimiento pertinente. Como este tema que se ha planteado con todas las estadísticas pertinentes e igual que los de otros temas se busca proactivamente una solución y yo agradezco al Ministerio de Interior, al señor Luis Enílito que nos ha dicho con toda la apertura del caso que definamos una metodología conjunta de seguimiento para que esas boletas, esas órdenes de prisión o de comparecencia a las veces de juzgamiento les demos una prioridad igual a la que ya se ha dado para los delitos de asesinato, de homicidio o contra la vida donde hay una mayor eficiencia en la captura de personas. Esos niveles de eficiencia debemos alcanzarlos también en los delitos sexuales y en los delitos contra la propiedad en algunos casos. Así que se ha planteado el tema con datos específicos, hay la apertura como siempre para trabajar en conjunto en función de resultados que le interese a la ciudadanía. Entonces vamos a tener una reunión de trabajo adicional para definir una metodología. Gracias. Sí, en efecto, como dice el presidente de la Judicatura, nosotros hemos establecido una metodología hace algunos años que estaba orientada con prioridad para el tema de delitos contra la vida. Estos son los homicidios o muertes violentas. Creo que es la razón principal que nos ha permitido lograr erradicar la impunidad en lo que corresponde a homicidios y a los asesinatos y sobre todo reducir la tasa de muertes violentas a nivel nacional. Hemos recibido la información de las boletas que están pendientes para ser ejecutadas por parte de la Policía Nacional. Hemos conversado el día de hoy en la Mesa de Justicia. Conocemos que son varios temas, como bien lo dijo el presidente de la Judicatura, entre estos temas de violencia sexual que son los que más nos preocupan, entre otros aspectos. Y bueno, hemos, como siempre, puesto toda la apertura para el señor presidente del Consejo de la Judicatura para crear una metodología en conjunto y poder definir prioridades. Ustedes conocerán como todos los recursos, también el recurso humano de la Policía está actualmente ya copado, pero vamos a hacer un esfuerzo institucional priorizado para poder tener una brigada similar a la que tenemos actualmente que es una brigada de un bloque de búsqueda para poder también solventar este requerimiento del Consejo de la Judicatura y como lo hemos dicho, crear una metodología que nos permite identificar y dar prioridades en estos casos. Disculpe, ¿bloque de búsqueda adicional a la brigada de capturadores como para que vaya a reforzar el trabajo que ellos hacen? Actualmente el bloque de búsqueda funciona específicamente para el tema de muertes violentas y homicidios. Esto en conjunto contiene el bloque de búsqueda del programa de recompensas de los más buscados. Entonces vamos a generar una metodología para tener un bloque similar y en realidad dar prioridad a los casos que en realidad requieren justamente una atención prioritaria como el tema específico de violencia sexual entre otros y queremos que en realidad requieren una respuesta muy bien. Con el anuncio de estos importantes temas agradecemos la presencia de las autoridades presentes y los compañeros de la prensa. Consejo de la Judicatura Hacemos de la justicia una práctica diaria. Hacemos de la justicia Hacemos de la justicia